En Changomás aprovecha todos los días el plan Ahora 12, lava ropa, seca ropa, cocina, calefactores, estufas, calefones, termotanques, heladeras y freezers, todo de fabricación nacional pagando con Visa, Mastercard, Nativa, Cabal, Mastercard, Walmart y Shopping de todos los bancos. En Changomás, aquí cerquita en Blas Pareda y Almirante Brown, en Changomás donde... Pagás menos y llevas más, mucho más. Vamos a conocer ahora una historia que probablemente ustedes ya hayan escuchado, hayan leído, pero vamos a conocer a su protagonista, Teo Martina Rúa, está con nosotros. ¿Cómo estás Teo? Bienvenido. Ya nos saludamos antes, pero es interesante, les quiero contar, por las dudas no están al tanto, ya lo adelantábamos, que Teo es la primera persona en ser intervenida en una operación de adecuación de sexo en un hospital público entrerriano. ¿Es correcto? Hace un mes le practicaron una mastectomía, una cirugía por la que se extirpan las glándulas mamarias y por eso fue noticia en su momento, recuerdo que hablamos a poquito de haber sido operado y estabas como un poco nervioso y al mismo tiempo contento, satisfecho, lo esperabas, lo buscabas a eso, ¿no? Y estoy esperando un año y sí, fue una emoción muy grande ya de saber ya que estaba operado porque lo había esperado mucho tiempo y era un logro ya. Y tuvo algunas complicaciones la operación previamente, ¿no? ¿Por qué se pospuso? ¿Hubo algún profesional que presentó una objeción de conciencia en Nuevo Yá? O sea, la operación se planteó que se hiciera en Nuevo Yá y bueno, se opuso un médico y dijo que él no iba a tocar tejido sano y que no iba a intervenir, fue el anestesista allá de Nuevo Yá. Entonces yo hice una denuncia a Caninadi y comenté todo el tema y bueno, resulta que la cirugía se canceló un día antes. Entonces yo no sabía qué hacer porque él tuvo dos meses para avisarme, no un día antes. Y bueno, y por el momento no se pudo solucionar nada, nunca hubo un juicio, nunca hubo nada. Lo que sí, y nadie, yo presenté la denuncia y lo único que no hicieron fue una mediación, nada más que eso. Y hasta el día de hoy no he tenido otra respuesta. Claro, pero a los efectos la operación se realizó finalmente en el hospital público. Sí, por suerte, pero a lo que iba es que estuve que esperar mucho tiempo por el tema de que el hospital acá estuvo de paro por el tema de que estuvieron armando todos los quirófanos. Y bueno, después tuve que volver a pedir turno, el doctor Terra me hizo todos los papeles y bueno, ahí sí. Bueno, también era una operación inédita, digamos, en un hospital público. Por más que los profesionales probablemente lo hayan hecho antes, no se había hecho nunca en otra oportunidad. ¿Cuántos años tenés, Teo? 23. 23. ¿Hiciste un tratamiento previo con hormonas, un tratamiento de ese tipo o no? Sí, vengo haciendo tratamiento hormonal hace casi dos años, va a ser ahora en enero. Claro. ¿Eso se requiere siempre antes de este tipo de operaciones o no? No, para realizarte la mastectomía no es necesario tener un tratamiento hormonal previo. ¿Y psicológico tampoco? No, eso era antes, antes de la ley. Ahora, si vos lo sentiste, lo sé. ¿Cuándo hiciste el cambio de identidad? El cambio de identidad lo hice, ni bien salió la ley, pasó una semana que ya me fui ahí y me hice todos los papeles. Primera fue Silvina. Ajá, Bujuti. Bujuti. Estuvo con nosotros hace poquito aquí. Y vos ya, o sea, ¿y ya hacías vida de varón desde antes o no? No, fue... ¿O lo hiciste a partir del cambio del documento? No, o sea, antes de cambiarme el DNI, sí, ya había empezado despacito hasta que es como que lo concreté con el cambio de DNI. Y ahí lo hiciste más tranquilamente, digamos. Sí, porque es como que ya me sentía más libre y aparte vos podés andar así y no tenés problema, me tendré que andar escondiendo el documento y todo eso. Claro, porque para la gente, por ahí, esto es difícil de comprender, si no le ha tocado vivirlo, pero tener un aspecto físico y una identidad por otro lado, con otro nombre... Es un tema muy difícil. Claro. En todo momento, en todo lugar, más allá de que la discriminación siempre está, pero te toca en todos lados. Y entiendo que también en una localidad relativamente chica, como Nogoyado, donde todo el mundo se conoce, por otro lado, ¿no? Sí, pero, o sea, ahora yo creo que hoy en día la gente la acepta re bien. Lo ha naturalizado. Sí, bastante. Y en tu entorno más cercano, en tu familia, ¿eso fue un proceso normal? No, tuve algunos problemas, por supuesto, como todo. Bueno, hay gente que acepta y otros que no, pero dentro de todo, bien. Viste que tal vez sea más popular, más conocido, el caso inverso, digamos, del travesti, si se quiere. De una chica trans. O una chica trans. Pero no así, no como el tuyo, por eso tal vez sea... Claro, es algo nuevo también. Claro, claro, claro. ¿Y estás en pareja ahora? Sí. Me dije... Averiguaron todo. Averiguamos todo, sabemos todo. ¿Eso fue después de la operación, antes? Después de la operación. Ah. Sí, o sea, la había conocido unos días antes de la cirugía y bueno, ahí empezamos a escribirlo. Te pone nervioso, veo que empieza a jugar con el piecito y no quiere hablar del tema, me parece. Empezaron a... ¿Y todo bien entonces? Sí, por el momento sí. Bueno, reciente. ¿Es la primera relación así, formal o...? No, o sea, he tenido otras novias, pero no... O sea, sí, varias, pero no me diga así formal como esta. ¿Y vos estás estudiando? Sí, estoy estudiando profesorado a nivel inicial. ¿Vas a ser maestro jardinero? Sí. Mirá, qué curioso eso también, ¿eh? Sí. Otra cosa que no hay tanto. Sí, hay dos chicos que ya están recibidos actualmente. Claro, claro. Pero sí, o sea, siempre me gustaron los nenes chiquitos y todo eso y me arriesgué. ¿Por qué te arriesgues? Porque, no, o sea, sentía que me gustaba, pero no sabía si realmente era lo que yo quería estudiar, entonces me metí a estudiar y bueno, pensé que es muy difícil por un tema económico que yo no consigo trabajo. Hace dos años estoy buscando trabajo. Y hace una semana empecé a trabajar. Por el tema de que hablé con el municipio allá de Nogoyá y yo necesitaba integrarme a la sociedad porque en gran parte estaba un poco aislado. Sí. Y sí, hace dos años buscaba trabajo y eso también me generaba parte de problemas con mi familia. Claro. Porque yo no aportaba nada a la casa y recién ahora estoy empezando a trabajar, pero bueno, aunque sea, ya tengo una ayuda. ¿Y tenés hermanos? Sí, tengo dos hermanas mujeres y un hermano chiquito. Un hermanito más chico. ¿Y qué es lo que dice la familia todo esto? Sí, mi vieja acepta re bien, no tiene problema. Yo relación con mi papá no tengo, a él lo conocí de grande, pero se volvió a borrar. Y con mis hermanos sí, bien. Ellos fueron los primeros que aceptaron. ¿Tus hermanas? Mis hermanos, porque cuando era chiquito él me ve así y ya me ve como hombre normal. Ya lo naturalizó. Sí. Viste que para los chicos es mucho más fácil de absorber todo esto que para mí, para los grandes es más prejuicioso. Igual tienen preguntas curiosas también. ¿Qué te preguntan? Y no sé, o sea, él le preguntará a mi mamá, viste que ve fotos viejas y por qué. Y ahora mirá cómo está. Entonces, una le tiene que decir la verdad, no tiene que por qué mentir. Pero por supuesto, sí, totalmente. Y vos guardás toda esa etapa, guardás las fotos, guardás eso. Y a mami ya le dije, tirá todas esas fotos. Pero bueno, ya está. Fue una etapa de mi vida y bueno, ahora empieza algo nuevo. ¿Estás contento? Sí, ahora totalmente me siento mejor, más libre. Siento, pero comodidad totalmente porque yo es como que andaba caminando y siempre tenía un peso acá delante. Viste que andaba así o me agachaba y por lo general vos ves chicos trans y todo el tiempo vos lo ves que están jorobados. Sí, yo también estaba en la misma situación. ¿Tentando de disimular un poco? Claro, es como que vos lo querés disimular, pero ya todos saben, ¿entendés? Vos querés tapar algo que ya todos saben, pero bueno, vos te da vergüenza también que se te note, ¿viste? Que me ven un chico, a mí me ven un chico con barba así, re bien y cuando acuerdo, tener teta. Claro. ¿Entendés? O sea, es medio chocante para uno mismo. Vos sabés que, me acuerdo del caso del chico de Gran Hermano. Alejandro Iglesias. Alejandro Iglesias. Me acuerdo que ese caso fue muy famoso, fue uno de los primeros de la Argentina. Y fue el que más o menos empezó con todo este movimiento porque no era algo muy visto. Acá lo que suma un detalle es esto de que ya ha sido un hospital público. Es algo muy bueno. Es un avance acá en Entre Ríos de que se pueda hacer una cirugía de este tipo, o sea, de adecuación sexual. Porque, o sea, yo lo planteé en Nuevo Ollá. Bueno, no tuve una buena respuesta, pero ya venir acá y que el equipo espectacular, la doctora que se haya ofrecido ella a querer operarme, se haya capacitado. La doctora de Gani fue, ¿no? Ajá, Graciela de Gani. Y el doctor Terra, que fue el que en un principio me empezó a ayudar a mí, a Silvina y a varias chicas y chicos que van para allá, a Nuevo Ollá. Allá somos muchos, acá no se ve. Sí, es cierto, hemos tenido varios casos acá de Nuevo Ollá. Sí, pero sí, el doctor Terra fue el que estuvo del principio conmigo y siempre le planteé el tema de la cirugía, de que me quería operar, de que me quería operar y bueno. ¿Nunca dudaste? No, no, o sea, el miedo que tenía antes de entrar a operarme fue si me iba a doler mucho después. ¿Y te dolió? No. No te dolió nada. Por eso le digo, o sea, a partir de que salía en la tele, muchos chicos se comunicaron conmigo a través del Facebook, porque yo le dije, viste, si alguien necesitaba algo. Y bueno, se comunicaron varios, ya fueron dos chicos trans a Nuevo Ollá a hablar con el doctor Terra para empezar tratamiento y por el tema de la cirugía. Porque se había programado la cirugía de otro chico allá de Nuevo Ollá, pero se canceló porque estaban de asamblea acá. Claro. Y bueno, se la pasaron para el 10 de diciembre. O sea, va a haber otra cirugía ahora. Sí, va a haber otra cirugía. Y ahora se está hablando por el tema de que hay varios chicos más que ya hablaron con el doctor y que se está buscando fecha. Vos sabés que esto es todo un paso adelante, no solamente la operación, sino que todo lo que conlleva la nueva identificación. Hace cuatro, cinco, cuando vos eras adolescente probablemente esto era impensado. Y cuando yo era adolescente no sabía, era mucho más. Se ha logrado mucho avance. Han cambiado mucho las cosas en poco tiempo. Por eso es un proceso también que para mucha gente es curioso, es llamativo. Morboso también. Es morboso, tiene su grado de morbosidad seguro. ¿Te preguntan cosas así, incómodas? Sí, todo el tiempo. La gente, por lo general, cuando te conoce siempre apunta a preguntarte cosas que a veces son obvias, pero quieren que vos lo digas. Claro, claro, claro. Sí, por supuesto. Teo, yo te quiero agradecer mucho. Ha venido especialmente desde Nogoyá para esta nota, así que muchísimas gracias por la visita. Que te vaya muy bien, que te lleves este mate, te lo damos de regalo para que nos tengas presente y ojalá que sea evidentemente, como dice ahí, el inicio de una nueva vida. Bueno. Muchísimas gracias. 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 Teo Arrúa es el protagonista de esta historia que ustedes acaban de conocer. Hace un mes lo operaron, fue la primera operación, la primera cirugía de adecuación de sexo realizada en un hospital público en Trabiano, en el Hospital San Martín de Paraná. Un saludo a la doctora de Gani, de paso que hace rato uno nos visita. Nos vamos ahora a proponerles vacaciones en Córdoba, en las sierras, en Carlos Paz, de la mano de Altas Barrancas. Este verano vamos a Carlos Paz con Altas Barrancas. Salimos todos los días desde la terminal de Paraná. Traslado ida y vuelta en bus de línea regular. Alojamiento en pleno centro, en hotel con pileta, aire acondicionado y todas las comodidades. Cuatro noches de alojamiento con media pensión por 2.130 pesos por persona. Altas Barrancas. Salta 117.